Saludos, bendiciones, quien les habla es su profesor Pedro Julio Vásquez y en este momento les estaré hablando sobre las capacidades físicas y cómo se clasifican, o mejor dicho, cómo se dividen. Las capacidades físicas son el conjunto de elementos que componen la condición física y que intervienen en mayor o menor grado a la hora de poner en práctica las habilidades motrices básicas, es decir, son las condiciones internas que cada organismo posee a la hora de realizar cualquier actividad física, que aunque son genéticas, pueden mejorarse por medio de los entrenamientos y la preparación. ¿Cómo se dividen estas capacidades? Se dividen en dos grandes grupos, que son las capacidades físicas condicionales y las capacidades físicas coordinativas. ¿Qué son las capacidades físicas condicionales? Como su nombre lo dice, son aquellas que dependen de la condición de nuestro cuerpo, es decir, dependen de la eficiencia energética del metabolismo, o sea, de la capacidad del cuerpo de sostener el esfuerzo frente al consumo de la energía disponible. Algunos ejemplos de estas son la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad, entre otras. Un ejemplo de flexibilidad, pues los niños al nacer son capaces de llevar sus dedos de los pies a la boca, pero según van creciendo, van perdiendo esta flexibilidad. Pero puede mejorarse por medio de los entrenamientos. Las personas adultas de unos 40, 50, 60, 70 años no tienen la misma movilidad, la misma flexibilidad de una persona de 15, 20 y 30 años. Puesto que según sus edades vienen las enfermedades y esto le evita poder realizar cualquier tipo de ejercicio. Pero si lleva una actividad física constante, va a llegar a esa edad y no va a tener ninguna dificultad o su grado de dificultad para realizarlas, cualquier actividad física va a ser menor. Las capacidades físicas coordinativas son aquellas que dependen principalmente del control del sistema nervioso central sobre la musculatura, ya que su ejecución depende de estructuras perceptivas y analíticas implicadas en el movimiento mismo. Ejemplos. El ritmo, el equilibrio, la orientación, la coordinación, la reacción, la adaptación, entre otras capacidades. Un ejemplo donde se evidencian algunas de estas capacidades es correr bicicleta. Tiene que tener equilibrio para no caerse. Tiene que mantener un ritmo para no cansarse. Tiene que tener velocidad de reacción para reaccionar ante cualquier obstáculo o dificultad que se le pueda presentar al momento de ir en la bici. Tiene que estar orientado por donde va. Ya que si no se orienta puede irse a un vacío o puede chocar con cualquier objeto que esté en la calle o cualquier animal. Al igual que tiene que esquivar ante cualquier cosa que se le pueda presentar, ya sea corriendo, ya sea un animal que se le presente, un perro que frecuentemente cuando uno va, ya que sea caminando, corriendo, hasta un motor, se le lanzan ladrándole y usted tiene que ser rápido para reaccionar en ese momento y poder librarse de este perro. Esto nos ayuda a nosotros a poder ir orientado y evitar darnos cualquier golpe o tener cualquier accidente. Por esto es de vital importancia el desarrollo y de estas capacidades, poder entrenarla constantemente estas capacidades. Puesto que en determinado momento del diario vivir, pues la ponemos en marcha siempre. Siempre. Hasta para comer tenemos que coordinar y orientarnos con la comida y la cuchara hacia el momento de nuestra boca. Porque cuando vamos a comer tenemos que coordinar la boca contra la cuchara. Con la cuchara podrá poder abrir la boca e introducir la cuchara para poder ingerir los alimentos. Las capacidades físicas están vigentes siempre en nuestro diario vivir. Siempre. Tengan eso presente. Hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo contenido. Chau. 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 Chau.